Bueno, seguimos aquí. Aquí estamos en la carretera del Cue. Estamos frente a un dirigente comunitario, el vecino Orlando. Orlando, buenos días. ¿Cómo está, hermano? Sí, muy buen día, Kikito. Muy buen día a los que nos ven y nos escuchan. Gracias. Damos las gracias por venir a esta comunidad a recoger las informaciones. Principalmente, lo mal es que nos afectan concedente a lo que es este camino. Ok. Explícame, ¿qué ha pasado realmente con la carretera? Porque me cuentan que es un sacrificio viajar por acá. Fíjate, Kikito. Precisamente ahí, en ese vehículo, nosotros vamos con un enfermo que tuvimos que bajarlo de mano porque ni siquiera en un motor. El paso que nosotros conocemos como el paso de Felito está totalmente roto. Estaba parcialmente ido, derrumbado. Pero gente que nosotros entendemos que son desaprensivos, lo terminaron de tumbar. Oye, de la parcela nadie pasa. Y aún si se pudiera cruzar, eso es algo, verdaderamente un desastre. No se puede caminar la carretera que conduce desde Iguá hasta Sabana de Rodeo. Es algo, nosotros vamos en comisión hacia donde el gobernador, el síndico, ya lo hemos hecho en otra ocasión hace unos 15 días. Pero nada hicimos porque ellos no estaban ahí ninguno. Así que quizá esta comunicación, este trabajo tuyo, le pueda llegar y que ellos puedan venir y ver, contactar con sus ojos, la condición en la que se encuentra este camino que ya prácticamente no hay paso. Los productos agrícolas, los enfermos. Mira, ayer salieron con una mujer embarazada en un motor que todavía no sabemos si ella dio a luz por el camino porque es totalmente un desastre. ¿Tu nombre? Orlando Váez. Aldón, aquí. Don, hábleme de la problemática de acá, de la comunidad, el camino específicamente. Bueno, lo mismo gando, que está insoportable el camino de Iguá para arriba, que no se puede pasar, incontrolable. Y la necesidad es de nosotros allí mismo, dígame, sacaron una mujer que llegando a ese hijo de una vez y yo tenía agua, pero no podía sacar porque el camino estaba desbaratado. Bueno, amigo, yo he tenido que salir con la familia, con toda esta carga. Venía, venía para la sabana, la suerte que don Viginio tiene esta agua y nos hizo el favor de llevarnos para vuelvo. Hace tres días que queríamos salir, no volvíamos por no salir. ¿Por qué? No hay, no hay, no hay transporte, el hoyo es hibao, el hoyo es felito, todo eso está derrumbado. Que pasan los camiones a un peligro de morirse todo el mundo. Que no hay, es que no hay transporte, eso no sirve. ¿Su nombre? El Pidio Vázquez. En realidad es un puro desastre, necesitamos que tomen carta en el asunto, porque es verdad que andamos con la vida en un hílito en estos caminos. ¿Su nombre? Santa Mercedes. La situación de la carretera. Sí, muy buen día, Kikito. Nosotros necesitamos que por favor las autoridades del Seibo tomen un chisma de cuenta entre nosotros, porque es que realmente ahora mismo casi es un favor lo que le estamos pidiendo. Oye, aquí atrás nosotros tenemos lugar donde para cruzar tiene que ser a caballo, porque no podemos hacer más nada. Oye, ayer salieron con una doña que estaba parada a la luz y hubo que traerle un caballo, que eso nada más se había visto en la de Trujillo, directamente. Así que nosotros queremos que las autoridades, por favor, que tomen un chinde cuenta en el asunto, que la mano es cada cuatro años, sino que por favor que vengan y no metan la mano. Porque el principal problema es el camino. El camino, el camino, porque ok, el agua, ya ellos se olvidaron del agua, pero ellos, el chabón, todo el tiempo ha tenido agua. Nosotros vamos y la buscamos a caballo, pero el camino, el camino que es que no encontramos ya, dime tú, que a medianoche se le ponga una gente grave a uno. Es a caballo que hay que coger para el Seibo otra vez, salir aquí hasta la sabana y de ahí entonces buscar a alguien para que nos ayude a resolver. ¿No han visitado ustedes las autoridades? O en la semana pasada fue una comisión y anteriormente ellos habían ido también. Ok. ¿El nombre tuyo es? Daniel Merced. ¿Tú me puedes decir un poquito de los problemas de acá, el malo de la carretera? ¿De los puentes? ¿Me cuentas que hay algunos puentes que están en el suelo? Sí, aquí es un problema grave ahora mismo. La carretera está sumamente intransitable. Eso es algo que nosotros aquí en la comunidad estamos cogiendo pilas de lucha. Y no podemos, esto aquí ahora mismo estamos, las autoridades estamos huérfanos de eso. Porque tienen pilas de siglos aquí que las carreteras no hacen nada. Y eso está intransitable. Mira, nada tienen que observar y eso no es nada para los otros pedazos que hay de aquí para allá, como a 3 kilómetros más o menos. Ok, me cuentan que las personas que van a sacar la leche tienen que dejar los vehículos de un lado y caminar a caballo, ¿es cierto? Sí, más o menos, hay gente que tiene que caminar hasta más de 10 kilómetros a caballo cargando la leche. ¿Cómo va a ser? Bien, ¿el nombre tuyo? El nombre mío, Joel. Bueno, estamos viendo parte de, aquí hay una alcantarilla en las condiciones que se encuentra. Han tenido las personas de esta comunidad que ponerle piedra para poder pasar por aquí, por esta orilla. Así que esperamos que las autoridades competentes puedan venir aquí y resolver el problema que afecta a los moradores de esta comunidad de El Cuey. ¿Cómo se llama Taria para acá? Bueno, la comunidad de Iguá. Iguá. La parcela. La parcela, Iguá, Sabana de Rodeo. Toda esta área por acá está totalmente intransitable, como lo pueden observar ahí. Cabe un vehículo de Chepa por acá. Seguimos la carretera del Cuey. Aquí estamos que vamos para la parcela. Vamos a pasar para Iguá. Sabana de Rodeo. Así está la condición de la carretera en esta comunidad de El Cuey. Increíble. Seguimos aquí en la carretera de El Cuey. Como pueden observar aquí, ya estamos cerca de Iguá. Y miren cómo está la carretera en la situación que se encuentra. Totalmente intransitable. Los vehículos para llegar aquí. Es un lío y no de ropa. Pueden ver ahí. Increíble, señores. Carretera del Cuey sigue intransitable, como pueden observar ahí. Varios hoyos. La carretera está solamente apta para caminar los caballos y alguna motocicleta. ¿Dónde la situación de para acá de esta comunidad? Bueno, que estamos comunicados. Ahora mismo no se puede caminar estos caminos ni van a caballo. Así es que hay que hacer algo por nosotros aquí en este sitio. De Iguá, Rodeo. ¿Qué tiempo tiene esta carretera así? Ah, pero esto tiene muchísimo tiempo. Esto viene aquí y le dan una regla y no vuelven por ahí más. Y la cantarilla está en el suelo. ¿Y para sacar la leche los productos? Bueno, a caballo. La están sacando de Rodeo, el cabimae, para acá afuera porque no hay transporte. Y en Rodeo mismo hay mucha producción, leche, mire por ahí lleva muchísimos víveres. Yo ahí tengo víveres avanzados y naranjas que no le he podido sacar de por aquí porque no hay vehículo. Porque hay un solo camión y no se va a llegar a volcarse por ahí en un ocho. ¿Su nombre? Felicindo de Rosario. Eso mismo para ahí arriba no pueden pasar los vehículos. Partí una cantarilla que hay ahí, los vehículos no pasan. De allí no pueden pasar porque eso está todo partido para allá arriba. Y aquí los vehículos esos a cada momento enchivados y cosas. Cualquier camisito que no pueden pasar para parte porque aquí la gente no quiere hacer nada. Cualquier pedacito usted lo ve mal. Que se puede arreglar hasta con arena, por ejemplo, ciertos pedazos que le tiraran y cosas. Pero no hacen nada, no hacen nada en esta comunidad. ¿Cómo está? ¿Su nombre es? Me dicen Jesús para ellos. Mi hermano, ¿me puede explicar un poquito de la situación de acá de esta comunidad de Iguá, Rodeo, Sabana de Rodeo y otras comunidades? ¿Usted qué de acá? Ah, que el camino está malo y el agua la tiene de barata. Que vengan a hacer algo por esto aquí. ¿Es cuánto? Aquí estamos viendo parte de la carretera. Estamos aquí en Iguaya. Aquí estamos viendo la carretera en las condiciones que se encuentra. Totalmente intransitable para los vehículos. Increíble, señores, pero cierto. De igual manera también ahí pueden ver algunos postes de luz. Donde también esperan por la electrificación de esta comunidad. Lamentablemente nosotros estamos atravesando por un carro. Puedes ver la situación como está. Si te parece puedes seguir un poquito más adelante. Porque lamentablemente ahora mismo no hay transporte. Y los lecheros tienen que bajar hasta este trayecto para poder traer las leches. Lamentablemente estamos pasando por una situación difícil. Facunda y yo fuimos en esta semana donde el gobernador. Y nos dijo que de lunes a martes. Eso fue en la semana pasada. De lunes a martes estaban por acá. Y lamentablemente no hemos visto a ninguna de las autoridades. ¿Su nombre, doña? Leoportina Mercedes. Y por aquí todos me conocen como Ada. Ok, gracias, doña. ¿Eh? Nada más aquí que yo llegue. ¿Es cierto que el camión no puede pasar más para arriba? Sí. Yo no he ido más para arriba, para allá, pero no puede pasar para ahí. Ok. ¿De dónde tú eres? De ahí, de Higüey. De Higüey. Ok. Bien, gracias, hermano. Hermano, ¿es cierto que los camiones para allá no pueden entrar a buscar la leche para allá adentro? No. ¿Eh? ¿Por qué? No. El camino está malo. El camino está malo. ¿Cuántos kilómetros tú vienes con esa leche? No, de cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros. Ok. ¿Y de qué comunidad tú vienes? ¿Eh? ¿De qué comunidad tú vienes? De Lomas Cenizas. ¿De Lomas Cenizas? Ok. Bien, gracias, hermano. Bueno, háblame un poquito del camino por acá. Bueno, el camino está peligroso. El camino nada más puede cruzar un motor, pero el transporte no puede cruzar. ¿Por qué? Porque parece que lo rompieron, no sé, pero está peligroso. Ok, me cuenta que tú tuviste que quitar el guarda-lojo del motor, porque... Sí, tuve que quitar el guarda-lojo, ya tú sabes. Mira, ya tú puedes ver cómo estoy. Me la veo ahora mismo, pero el camino está insoportable. Ok, ¿y tu nombre? Israel. ¿Tú pasas por aquí diario? Sí. Ok. Eh, eh, háblame, ¿a cuántos kilómetros tú vienes con la leche? ¿Eh? Yo no sé decirlo. ¿Pero vienes de lejos? Sí, de lejos. ¿Eh? Sí. Ok, ¿y por qué? El camino no puede subir para allá, porque tiene que rebombar el lobo allí. Ok. El camino está mal ahora mismo. Aquí arriba está picado la alcantarilla donde está el puente. Allá subirán de Manuel Tejada, también está bastante malo. Eh, para allá arriba también, pues donde antes llegaran de Tolito, también está bastante malo ese pedazo. No sé cuáles son las situaciones ahora mismo que pretendían tomar. En eso, en esa medida. Porque me cuentan que tienen ustedes que venir de varios kilómetros a traer la leche hacia afuera. Exactamente. ¿Por qué? Porque los caminos no, no puede subir el camión. Hay que transitar ya bastante lejos. Ahora mismo todo el que tiene un poquito de apuro, que está viviendo de su ordeño, tiene que transitar la leche hacia donde tiene que llevarla, porque realmente hay que mantenerse de eso. Ok, ¿y tu nombre? Gabriel Vargas. Seguimos viendo la carretera del Cuey en las condiciones que se encuentra. Ya han podido escuchar a varias personas, donde han comentado de que por acá no se puede transitar. Y a la vista está. Bueno, ahí estamos viendo la realidad donde tiene que parar el camión que carga la leche para poder recibirla, ya que no puede seguir hacia arriba por las condiciones que se encuentra la carretera. Ahí pueden observar cómo van los muchachos en diferentes animales. Cuentan que usted no puede pasar hacia arriba. ¿Qué sucede? ¿Usted viene al diario por acá? Todos los días. Ok, ¿y por qué tiene que dejar el camión de este lado? Está malo el paso, no se puede subir. ¿No han hablado ustedes con las autoridades para que traten de mejorar el camino? Ellos fueron... No han ido, no. Sí, sí, siempre es el lunes, el lunes, nunca llega. Ok. ¿Usted, como de esta comunidad, hemos visto que tienen que venir aquí a caballo, traerlo a la leche? Sí, aquí últimamente siempre hemos oído la comunidad y siempre nos ponen día y nunca llegan. Y hasta tanto que este camión tenemos que subirlo a caballo de la bajada, de la subida rebaloso. Y allí había un precipito, ahí lo hollaron un poco, el fin es que está intracitado. Ok. Nosotros lo que queremos es solución. ¿No han hablado ustedes con el señor gobernador? ¿Qué le ha dicho? Siempre nos ponen planes, que voy a estar día, voy a estar día y nunca llegan. Ok. ¿Más o menos a cuántos kilómetros tiene usted que venir a traer la leche? Oh, como a 8 o hasta 10 kilómetros de gente que tienen que venir acá. ¿A caballo? A caballo. ¿Para traer la leche? Para traer la leche. ¿Qué tiempo tiene esta carretera en este estado? Exactamente, yo no sé qué tiempo puede tener, pero hace muchos años que nos la reparan y hemos estado transitando malamente porque la arreglamos a caballo y con ayuda de la comunidad a mano. Ok. ¿Su nombre es? Víctor Hernández. Bien, gracias Víctor. Litro. Ajá, litro, botella o qué. Botella llevamos 5 mil y pico. 5 mil y algo. Sí. Solamente de esta comunidad. Sí. Ok. ¿Eso es diario? Diario. Ok. ¿Y el nombre suyo es? Felipe Núñez. ¿Esta leche va para dónde, señor? Para donde Valentín de Gracia. ¿Eso es dónde? El guanito de Güey. Sí, Güey. Gracias, don. Ok. ¿Cuál será su recomendación que usted le suelta a las autoridades para...? Bueno, le pedimos a las autoridades que vengan a ayudarnos a arreglar el camino para poder transitar, llevar alimento al pueblo, para que puedan alimentarse. Ok. ¿Y los caminos también allá están así como este, en Igüey? No. Los caminos de Igüey están mejores. Ok. Se puede transitar. Gracias, don. Gracias. Quiero que lo arreglen, que vengan a arreglar este camino. Oye. Esto no está bueno así. Hable claro. Este es una matación. Eso sí es verdad. Y que estamos luchando por que esto se arregle. No queremos ninguna clase de problema, ni de ninguna manera. Ok. Charlie, explícame. ¿A cuántos kilómetros tú vienes en ese mulo? Como uno, cuatro. ¿Cuatro kilómetros? Por lo menos. ¿Por qué? Bueno, por la dificultad del camino, de esas cosas. Ok. ¿Tiene mucho tiempo esta carretera así? Tiene un tiempito. Ok. ¿Cuál es tu exaltación a las autoridades? Bueno, que apuran porque es necesario que se arreglen estas cosas. Ok, gracias. Hermano, hablo un poquito de la situación del camino. ¿Cuántos kilómetros vienes tú de por ahí? Como seis kilómetros. Como seis kilómetros de caballo. Ok. ¿Por qué? Por ese hoyo ahí. Por ese hoyo. En la condición del camino. Ok. ¿Qué tú le soltaría a las autoridades? ¿En qué? ¿Qué tú le soltas a las autoridades? Bueno, que me venga a ver qué se hace con el camino porque aquí se necesita. ¿Tu nombre? Y aquí está bueno. Para allá adentro que está duro. Está bueno. Por aquí está una pita. Para allá adentro que está duro. Porque eso para ahí no sirve para nada. Para nada sirve. Oye. Esa es una matación que hay para ahí. Que hasta los caballos se atacan para allá adentro. Yo recuerdo una vez que el síndico vino y mandó a arreglar este paso aquí. ¿Qué ha pasado? Y le tiraron todas sus fotos y todo su vaina y vinieron así. ¿Y cómo? Le tiraron sus fotos. Vinieron como por tres veces. Ok. Arreglar ese camino. Ok. Y arrancaron y se fueron. Se fueron y lo dejaron. No lo terminaron. No lo terminaron. Pero miren los cabezantes. Causante a eso. A los cabezantes. Es que ese camino se está derrumbando. Tú oyes. Una vez fuimos a reclamar el camino. Una comisión. Y supuestamente de que eso está pago. Y eso quedaron de acuerdo de que iban a poner la cabecera. Ok. Y ese es el causante de que aquí la cantarilla no sirve porque viene y le echan tierra. Y la dejan sin cabecera. Bueno, miren la muestra como está. Y eso es el problema. Allí hay otro hoyo. Que se han ido mucha gente a caballo. Porque no pueden cruzar. La bestia se espanta y cae al lado. Fua al hoyo se cae. Ahí se han caído como cuatro o cinco gente en ese hoyo. Ok. Cuando las condiciones en que se encuentran, como te acaban de decir. Los rellenaron. Le pusieron los tubos. Pero no le pusieron los cabezales, ¿verdad? No. Supuestamente está pago los cabezales. Y es de otra parte. Ahí vemos también una doña allá en el fondo lavando. Increíble, pero cierto. Recuerdo que el ayuntamiento municipal del Seibo. Era que estaba a cargo de arreglar esta alcantarilla. Pero no le pusieron los cabezales. Yo vine por acá. Usted mismo habló muchísimas veces. Claro. Yo mismo salí por la prensa. ¿Qué ustedes les solta entonces a las autoridades? Bueno, directamente. Yo lo que los otros es que vengan a poner los cabezales a esto. Porque esto está inconocible. Es que esto no sirve ya. Que lo arreglen el camino. Y que arreglen el camino. Que lo arreglen. Que lo arreglen. Un accidente lamentable. Que puedan fallecer personas por causa de este camino. Por el descuido de ellos. De la autoridad del Seibo. Porque no podemos. Nosotros no podemos resolver bien. Pero nosotros no podemos resolver. Yo recuerdo una vez que ustedes le pusieron un palo y cosas a esto. Para cruzar. Pero miren lo que estamos haciendo. Que lo último que estamos haciendo. Para que no se haga una matación. O que venga un vehículo operar de noche. Y tenga problemas. Volvió al igual. ¿Qué tiempo hace más o menos que arreglaron esto? Eso tiene un promedio como. Eso va casi 20 para dos años. Por ahí aproximadamente. Que le echaron tierra. Que le echaron tierra. Que le echaron tierra. Y mire cómo está. Desde que llovina empieza a derrumbarse. Bueno, usted ve la muestra. Ah, ¿por qué? Bueno, usted está mirando la situación como está. No, exija su camino exija. Y para ustedes sacar la leche y los productos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, estamos parados hasta ahora. ¿Por qué? Porque no se pueden meter los vehículos. ¿Cómo se llama esta comunidad aquí? La parcela. La parcela. ¿Y el hombre es suyo? Leonor. Bueno, aquí estamos viendo otro. Otro derrumbe. Otro derrique, como dicen. No sé el motivo. Porque esto no se ha reparado. Pero vamos a tratar de conversar con algunas de las personas. De esta comunidad. Por acá. Don, ¿cómo va, don? Hablemos un poquito del problema aquí de esta comunidad. ¿Cómo así? Pero ellos vienen. Pero después, si no es en tiempo de política, no aparecen. Además, mira esto. Eso está pago por el Estado hace mucho. Lo que ahora dicen es al gobierno. No es el gobierno. Son los seguidores del gobierno. Es decir, los funcionarios. Esto. Lo he de Gustavo Franklin. Morales, Cordero. Que es el hijo de Dilsa María Cordero. Mi prima, hermana y compadre. Pero se cogió los cuantos. Y mira, no ha arreglado esto aquí. Aquella cantarilla igualmente. Ya nosotros estamos altos. Esto lo trataron de partir, lo produjeron mal. Había que partirlo haciendo sol. Los papiñeros obligados. Eso es cuánto. ¿Su nombre? Ramón Antonio Severino. Alias Ramón Ángel. Si nada es la tienda que estoy tirando fotografías. Esto es el debate. No van a hacer nada. Señor. Los votos están lejos. Ustedes no van a hacer nada. Ellos no van a hacer nada con tirarles fotos. ¿Por qué? Porque ellos no van a hacer. Los votos lo han hecho mil veces. ¿Y por qué usted dice que no lo van a hacer? No, mijo. Pero tantas veces nosotros hemos ido. Nosotros hemos ido mil veces a la gobernación. Y hemos ido allá. Yo soy peledeísta mil por mil. Pero tengo razón a decirlo. Porque es que ya. Ellos no quieren solamente que se desacredite el gobierno. Es eso. Los funcionarios. No es la militancia. Es los funcionarios. ¿Y no lo van a ustedes con los funcionarios? Usted como peledeísta. Los funcionarios de aquí del Seño. Mil veces hemos hablado con ellos. ¿Qué le dicen? Hemos ido allá a la oficina. Donde el gobernador. Hemos ido. Donde el síndico. Donde Gerardo. Todos los pasos lo hemos dado. Y no han hecho nada. Eso no es una historia. Eso es real. Por lo menos un peledeísta lo dice. Dejando. Porque no va a encontrar. No es la verdad. Y hay que admitir. Ok. Gracias. Vamos a ver un bate ahí. ¿Y tú sabes cuál es lo que digo? Ajá. Es que es la de los mamíras. Aquella puneta no la abrieron. Por eso tiene que derrumbarse por ahí. Por aquí. Ok. Estamos viendo ahí. Donde. Esto ya se ha empezado a derrumbar. Increíble señores. Falta de que le puedan arreglar bien. Los cabezales. Los cabezales. ¿Verdad? Claro que sí. Porque esa cantarilla. No se le dicen los cabezotes para rellenar eso. Está en lo mismo. ¿Qué hay quien dice? Vamos a hacer una huelga. Vamos a quemar bombas. Bombas no. No hay que hacerlo. Yo no también. Vale. ¿Cómo está usted? ¿Cuánto tiempo que no lo veía? Hablemos un poquito de la comunidad aquí. Bueno, usted ve cómo está esto. Usted ha venido aquí dos o tres veces. ¿Verdad que sí? Claro. Y se ha llevado todo a esta anomalía que hay aquí. No, mamá no es hoy que usted ha venido. Que otra vez se ha venido aquí. Entonces, si usted ha venido otra vez y aquí, yo no tengo que decirle, mamá. Solo que usted es testigo de esto que está mirando. Ok. Si la autoridad, si usted no le ha reportado eso a la autoridad es porque usted no ha querido. Porque usted otra vez se ha estado aquí. ¿Y se lo reportamos porque ellos lo ven? Ah, jajaja. Bien. Don, cuénteme. ¿A cuántos kilómetros viene usted a traer esa leche? 20 kilómetros. ¿20 kilómetros? Sí. Oh, oh. Y eso da vergüenza con el gobierno que este país produce tanto. Ok, ok. ¿El nombre suyo es? Juan Quesada. Bien. Aquí tenemos otro joven que viene también en una mula, en un mulo. Charlie, cuéntame. ¿A cuántos kilómetros viene usted de por allá? ¿A cuántos kilómetros? A algunos 10 kilómetros. 10 kilómetros a traer la leche. ¿Por qué? Oh, por el sistema del camino. El sistema del camino. Sí. Increíble, señores. ¿Cómo se llama la comunidad aquí? ¿Cómo se llama esto aquí? Aquí esto se llama la parcela, le dicen. Ok. ¿Y el nombre es tuyo? Cándido. ¿Qué tú opinas sobre el camino? Bueno, lo que yo opino es que no hay tránsito de motores nada más y caballos. Que aquí se enferma una gente, lamentando el caso. Se va a morir porque no podemos transportarlo para un lugar donde lo atiendan los médicos. Ok. Muchísimas gracias, hermano. Bien. Ahí podemos ver ahí las condiciones del camino. Todo el mundo tiene que traer su leche a caballo, en una mula, en un mulo, así por el estilo. También otra gran cantidad de personas que vienen ahí también en mulo, a caballo, a traer la leche para depositarla en los camiones, ya que no pueden llegar los vehículos hacia este lado. Hermano, ¿cómo tú estás, hermano? Bien. ¿A cuánto kilómetro tú vienes? ¿De cuánto kilómetro tú vienes para traer la leche? ¿Vienes de lejos? Sí, yo. Ok. ¿Qué tú opinas sobre la carretera? ¿Qué tú opinas sobre la carretera? ¿Qué tú opinas sobre la carretera? ¿Tu opinión? Ok, está bien. Dale para allá. Bien, estamos viendo ahí los muchachos, todo el mundo por acá. Esto está totalmente intransitable, como lo pueden observar. Un poco malo, que hay que darle un arreglito. Ok. ¿No han hablado ustedes con las autoridades para que traten de venir por aquí en auxilio de ustedes? Sí, se trató de eso, de que se iba a hablar con ellas. Ok. Bien. ¿Cómo se llama esta comunidad por aquí? La parcela. Ok. ¿Y qué tú opinas sobre el paso de la carretera, los puentes? Bueno, yo lo que opino es que hay que hacerle un arreglo, que pienso que lo van a arreglar. Ok. ¿Qué se produce para acá? Oh. Muchísimas cosas de ganadería, agricultura. Muchísimas cosas de trabajo, muchísimas vainas se hacen aquí. ¿Su nombre es? Ramón Laureano. No hay que decir tantas cosas. La circunstancia por la que estamos atravesando nosotros es totalmente difícil. Y no tenemos fuerza para hacer nada, solo que adaptarnos a la circunstancia. ¿Por qué? Bueno, quizás, ya te cuido de nuestras autoridades, porque la comunidad no tiene gran fuerza para resolver este problema que estamos enfrentando. Creo que tenemos que enfrentarlo, porque no podemos hacer otra cosa. Ok. ¿Tu nombre? Sergio Baez. Estamos a la cava. Estamos a la cava. Estamos a la cava. Hazle un poquito de esta comunidad. Increíble, señores. No, pero ya tuve la muestra. Pasando trabajo aquí, poniendo luchas de país adentro, bajando una botella de leche aquí abajo. ¿A cuántos kilómetros vienen ustedes y tienen que caminar para llegar aquí? Como ya, 25. ¿25 kilómetros a caballo? Bueno, a caballo. Ok. ¿Y el hombre suyo es? Más diría que salgo. ¿Qué tú les suelda a las autoridades? ¿Qué yo les? ¿Qué tú les pides? ¿Qué tú les dices a las autoridades? Ni que sea los pedazos más malos de estos caminos para uno poder moverse, ni que sea. Ok. Bien. Gracias, hermano. Ves, si lo digan ustedes, también tienen que venir de lejos, ¿verdad? Oh, más 25 kilómetros. ¿A caballo? A caballo. Cogiendo lucha desde las 7 de la mañana. Y a la hora que son ya por lo menos como las 10. Sí. Algo así. Que hagan algo por nosotros porque ya esto es la emergencia que estamos. ¿Su nombre? David Jiménez. En el camino un botón. ¿Cómo es? Ayer una mujer de parto salió casi, largó casi un muchacho en el camino, en la sala de emergencia. En un motor la sacaron de aquí. ¿De aquí para el 6? De Sabana de Rosselló para el 6. Increíble. Sí. Esto es un poco difícil de comer de aquí porque cuando llueve, fíjese cómo se ponen los caminos y el tiré esa leche de para allá adentro, de tan lejos. Y esa carretera demasiado estrecha, que es un peligro cuando vienen los aparatos. A veces tienen que quedarse, devolverse para atrás, derriversa lejísimos, para entonces poder rebasarle al otro. Y esto sí, y esto es comenzando que está, porque ahora que está comenzando el tiempo de agua. Quiere decir que esto es un problema, sino que hay tantas, y han ido de aquí, la comunidad ha ido allá, y nada. Que van a venir, y cuando vienen, vuelven y se van, que se va a arreglar tardía, y que tardía ponen día, y que va. Y uno ha ido bastantes veces. ¿A dónde han ido ustedes? A donde el síndico. Y no la arreglan ni nada, y miren ya lo que pasa, que ahora no hay transporte de ninguna manera. A veces, pasaban poco, pero con brega, poniéndole cosas, y ya acabaron de abrirla. A veces la arreglan así, y nada, y para allá adentro hay bastante producción, para no, para tener esta cajetera así, en esta condición. Me cuentan que aquí solamente hay un solo vehículo que transporta a la persona, y que no ha podido salir. No, no ha podido salir, que se queda ahí, un solo aparato. Y cada rato se queda ahí abajo, ahí mismo se queda aquí, que está lo reempujando, el camión de la leche se queda también, como que es halado antes de ayer. Se estuvo virando allá arriba antes de ayer también, que bajó tardísimo. Bajó a la una, de para allá arriba, y lo le echó esperando. Se estuvo virando para allá arriba, que hubo que meterle mulo y cosas. Se había pedido toda esa leche, y la leche no era nada imposible, pero una vida. Porque la vida no tiene, no retoño. ¿Su nombre? Orlando. Aquí estamos viendo el camión que transporta a las personas para el seibo. Está trancado acá, porque no puede transitar por la carretera, por las malas condiciones que se encuentra dicha carretera. Increíble, señores, pero cierto. La carretera está pérsima. Es solo porque no está pasando trabajo por aquí. Está cubriendo bachas o más. Ok. Hermano, hazle un poquito de la carretera. ¿Cuánto kilómetro vienes tú para acá? Yo tengo como un promedio de 10 kilómetros para acá. Incómodo, incómodo. ¿Por qué tiene que venir al caballo? Oh, por los baches, pires baches, la carretera mala, con mucho hoyo. ¿No han hablado ustedes con las autoridades? No, todavía ya. Ok. ¿Tu opinión, cuál es? ¿Qué te soltaría a las autoridades? Que arreglen esta carretera, porque imagínense. Nosotros estamos cogiendo pires luchas. ¿A cuánto kilómetro vienes? Casi como de 10 kilómetros para allá adentro. Ok. ¿Y tu nombre? Julito. Ok. Dale para allá, Julito. Gracias, hermano. Don, háblame un poquito de la carretera. Vos que vienes un poco sofocado. Es que hay que arreglarla, porque los burros pasan apurados. Bueno. ¿Vienes como cuánto que no me están viendo ustedes por ahí? A tres kilómetros. ¿Tres kilómetros viene usted? Más o menos. Ok. Sí. ¿Su resultación a las autoridades? ¿Qué usted le pide a las autoridades? Que arreglen este camino. Ya para que los burros pasen bien. ¿El nombre me dijo? Dios es la incarnación. ¿Me puede hablar un poquito de esto por acá? Sí, claro. Dígamelo. Oh, que se necesita este camino porque está en mal estado. Y el agua que la necesitamos. ¿No tienen agua ustedes? No. El pozo se secó. Sequecito. Bueno, y la luz que se necesita también. ¿Tampoco tienen luz ustedes por acá? No, nadie tiene luz. Ok. ¿Y cuál era el llamado que usted le hace a las autoridades? Oh, que no hagan esto. Que lo necesitamos. ¿Cómo se llama esta comunidad aquí? La parcela de Arroyo Naranjo. ¿Y su nombre? Dios es el de la encarnación. Vecina, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien. ¿Tú me puedes hablar un poquito de la carretera? ¿Sí? ¿Me puedes hablar un poquito de la carretera por acá? La mía de la seña. ¿Eh? La mía de la seña que tiene que andar la mujer y aquí. ¿Por qué tiene que andar con bote aquí? Porque es mucho bache. La mía de la seña. ¿Eh? Mucho bache. Mucho bache. ¿Y es cierto que la carretera no sirve? No, no sirve. ¿Y qué más le falta a usted de aquí? ¿Tienen agua? No, no tenemos agua en la paisera. ¿Y tienen luz? No. Oye entonces. ¿Cuál es el llamado que tú le hace a las autoridades? Que no arregle la carretera y no pongan luz y no pongan agua. ¿Tú estás estudiando tú? Sí, estoy estudiando. ¿En qué curso estás? En quinto. ¿En qué escuela? En la de Igua. Ok. ¿Y tu nombre? Martina. Aquí seguimos viendo las condiciones de la carretera de la parcela. Estamos en el Cuey. Aquí pueden ver cómo se encuentra la carretera del Cuey. Especialmente la de Igua, la parcela, sabana de rodeo. Intransitable. Solamente apta para mulo, no para todo. Esa es la realidad. Continúa la voz de las comunidades. Paso 6. Agradecimientos a Nувá共indos. угadenizados. No. Resposto Music. часов 6.